¿Qué te hace estar presente en este festival que en realidad no se está festejando nada? Simplemente se está conmemorando un día triste, dos años sin Luciano, reclamando por la aparición con vida de él. ¿Qué te hace estar con tu banda acá? Un odio profundo y una furia que envilece, que emana de los poros, producto de la impotencia y la rabia que sentimos todos, aquello que nos solidarizamos con las víctimas de este estado asesino. La verdad que nos solidarizamos profundamente con los familiares y clamamos por la venganza que hoy por suerte está más cerca porque se está peleando en Yemen, en Argelia, se está peleando no solamente los desocupados de Salta o los ex de Jabón Federal o los terciarizados, sino que están peleando las masas en Grecia, están peleando en Egipto, en Egipto están por tirar al gobierno, tiran al gobierno en Túnez. O sea, no estamos mal, no estamos mal para la gente que piensa que la revolución no es posible, solamente tiene que ver Medio Oriente, Líbano. O sea, la situación se está tornando favorable en la lucha de clases. Esperemos que todo esto que está pasando en Medio Oriente sea la bisagra que haga oscilar el péndulo hacia nuestro lado y a ver si podemos imponer la venganza en cuanto antes y mandar a unos cuantos policías al paredón si no es posible a todos y disolver la institución y triunfar con la revolución socialista, ¿no? Si te pregunto si arte y lucha van de la mano, me parece que ya es redundante, pero dame tu respuesta. Y lo que pasa es que el arte que no es revolucionario es un arte rastrero. Vos imaginate que hoy hacer arte y cantarle a las palomitas, cuando hay esta impunidad que te agobia, porque vos no podés salir a la calle y ver lo que pasa, el hambre, prendés la tele, lees el diario, si tenés la suerte que trabajás y comés, y no actuar en consecuencia. O sea, ser un avestruzo, un gris y hacer arte te transforma en un rastrero, en un cobarde. O sea, que para hacer arte y no dedicarla con una pócima milimétrica a la lucha, es que tenés que tener sangre de pato. O sea, el arte no puede ser no revolucionario dentro de este sistema, porque estamos en la agonía del sistema. Hay que tumbarlo, porque si no nos va a tumbar el sistema a nosotros, y no da para perecer, porque somos una especie hermosa, maravillosa. Es hermoso, ser un humano es lo más lindo que pueda haber. Estoy muy feliz de ser humano y quiero salvar a la especie del capitalismo. Barricada TV, las noticias que en la tele no ves. Un stripper que no entiende. Bueno, primero cambiate el nick y después podemos hablar, ¿está? Cambiate el nick y después hablamos si se entiende o no se entienden las letras. Listo, pasemos a otro tema. Bueno, mañana a partir de las 14 vamos a estar ahí en Plaza Congreso. Va a estar tocando Malditos, Tenebre, Maquinación, Sacre Trash, Tungsteno. Es a partir de las 14. Lo vamos a refrescar al final del programa, eso lo vamos a decir. Déjame leer algo que encontré, que está piola. Bueno, dice, el golpe de estado del 76 inició el periodo más oscuro y sangriento de la historia argentina. Los músicos del rock considerados subversivos sufrieron los embates de la dictadura militar. Muchos se vieron obligados a irse, otros a resistir en su arte. Ser joven era ser sospechado de cosas raras. Para muestra basta un botón. En noviembre del 77, el almirante Emilio Macera dio un discurso en la Universidad de El Salvador e instó a no seguir el ejemplo de los jóvenes que se iniciaban en el rock y derivaban en la guerrilla. Eran tiempos de películas fiebre de sábado a la noche, donde la música disco, el baile sustituía el canto y el inglés reemplazaba el castellano. Bueno, era lo que estábamos hablando justamente antes. Como la música inglesa, predominaba totalmente la cultura en Argentina. Por eso también las películas que había en esa época, que eran todas pasatistas, todas a favor del sistema, que no tenían ningún tipo de expresión ni nada. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Si Macera era el almirante, entonces pobre Guillermo Brown. Mirá, aparte de las cosas realmente que vos te las ponés a pensar hoy en día, ¿no? Este tipo Macera, un asesino, un ladrón de bebés, un torturador, hablando en una... Da consejos. Da consejos, te das cuenta. Bien muerto estás, hijo de puta. Y Roca está en el billete más grande de la patria. Por eso es que cuando decimos a nosotros que no estamos a favor del cambio de modelo, sino que estamos en contra del... o sea, por el cambio del sistema, eso es lo que queremos hacer. No queremos que esté más Roca en el billete de 100 pesos. Queremos que esté Tupac Amarú en el billete de 100 pesos. Basta de Sarmiento, basta de Caballo Blanco de San Martín, o sea... No, con San Martín. No, pero chicos, San Martín no tenía un Caballo Blanco. Ah, bueno, no, no, la del Caballo Blanco. En un Caballo Blanco no se puede cruzar los Andes. O sea, los maestros. ¿Por qué no se plantan y hacen un buen paro y que el gobierno le diga... ¿Y por qué pararon la porjita? No, queremos dejar de decir el Caballo Blanco, porque en Caballo Blanco, en caballos, sea negro. O sea, hay racismo. Por más que es un caballo negro, no podés cruzar la cordillera. Tienes que ser una mula. O sea, dejemos de mentir la historia. O sea, y a ver los maestros, ¿cuándo paran para plantarse? En vez de, ah, hacen paro por la... Sí, está bien también hacer paro por el salario. Por tres pesos más, tres pesos menos. ¿Por qué no hacen paro para decir, no había paraguas el día de...? O sea, son construcciones ideológicas de una clase dominante. Nosotros nos enteramos por Capuzoto y esas cosas. Por algo que lo habrán hecho, gracias a Pergolini con el loco de Piña. Pero en serio, pero los maestros nosotros sabían que no. ¿Por qué mierda no se planta? Pasá el micrófono, Adrián, dale. Este país es una mierda. Bueno, hola, Maru, maquinación, antes que nada. Ah, claro, se está presentando. Sí, básicamente para mí lo que, o sea, es alguien que planteaba una forma de expresarse distinto. Políticamente o no, o sea, creo que lo que estaba en ese momento era tratar de no plantear una opinión pública sobre algo que interesase realmente. O sea, por eso se planteaban esas letras boludas, de no decir nada, de la mujer, o como decías vos antes, la mujer en la casa, de no pensar, o sea, para justamente, que también se sigue dando, del no permitir que la juventud piense y que piense algo distinto. Y que se plante ante un gobierno, lo que sea, algo distinto. O sea, no dejarlos pensar. Creo que eso era, básicamente. Creo que es la síntesis de lo que pensamos acá, ¿no? Que justamente por eso hubo 30.000 desaparecidos y por eso no eran solo combatientes revolucionarios los que desaparecieron, sino eran delegados de base o eran simplemente activistas o que se interesaban por cambiar el mundo, nada más, ¿no? Claro, cambiar a lo que estaba preestablecido, que es lo mismo que decía él también con la historia, la historia de Manuel. O sea, siempre te dijeron una cosa, ¿y por qué vas a estar mal y por qué vas a ser subversivo cuando decís que algo pasó distinto o distinto, como te lo venían diciendo? Perfecto. Bueno, eso es lo bueno que... Vamos al corte. Bueno, eso es lo bueno que con esta receta que vamos a hacer, es, ¿por qué nunca más? Nunca más mirar para el otro lado. Todo esto que estamos diciendo es como diciendo, si llega a pasar algo, esta acción está buena. Y está buena hacer una vez por año para algunos y para otros todos los días. Para por si algún día algún cachivache se le ocurre venir a... Está bueno ya estar preparado para... No, loco, nunca más. O sea... Totalmente, totalmente. Total es falta. Bueno, ah, y el último comentario era, bueno, a partir de la guerra malvina se termina prohibiendo la música en inglés, duró un tiempo que los violadores, que fueron una de las bandas más perseguidas de la historia en ese periodo, los mataban, los violadores los mataban. ¿Vos decís? ¿A vos tenés una base? Yo te puedo decir que el rock fue usado para los milicos, por eso no hay tantos... Están desaparecidos gremialistas, están desaparecidos gente de izquierda. Sí, totalmente. Y otros que no sé por qué, porque estaban en la agenda del otro. Pero, ¿un rockero desaparecido de verdad vos decís? No, desaparecido no. Yo me estoy refiriendo, yo al principio del programa lo dijimos, Adrián, al principio del programa lo dijimos, no nos queríamos ir con el tema de las desapariciones, robar bebés, me refería a cómo afectó al rock, metiendo a la policía dentro de los boliches y suspendiendo los recitales, metiendo en cana a todos los que iban a los recitales, metiendo en cana al que tenía el pelo largo y se mostraba un poco rockero. Sigue pasando ahora cuando estamos tocando, pasó con Menem, pasó con Alfonsín y sigue pasando con... Pasa, pero no es comparable tampoco a la droga. La policía sigue siendo remolenta igual. En la gravedad de lo que estaba... Bueno, pero la gravedad, eso es lo que aprendimos, que nos plantamos, pero... Y eso que es cantante, sabe que el micrófono tiene que estar cerca de la boca, ¿no? O sea... Yo creo que sería muy también, un error de mi parte, meterme en hablar de lo que pasó antes porque yo no estuve, y eso es verdad. Pero sabemos que hay cosas muy ciertas. Y lo que estuvieron pasó, pero es muy fácil decir, ahora, yo hubiese hecho... Chicos, no estuvimos. No, si hubiese hecho... Y no sabemos que hubiésemos hecho. Pero tenemos la suerte de estar en otra generación que sí ya sabemos lo que pasó. Y sí, ya sabemos de que nos tenemos que plantar. O sea, de que... Yo creo que lo del nunca más, no es nunca más lo que pasó. Es nunca más dejemos pasar, porque ahora nos toca a nosotros. Ahí coincidimos totalmente. ¿Entendés? Lo que pasó, pasó. Pero, y si no pasó de nada en nuestra generación, buenísimo. Pero le tiramos el legado a los chicos que sigan. Guacho, que el día del 24 no sea por un feriado largo. Que sea para hacerles recordar lo que pasó. Por si pasa algún día, que estés avivado de que no... De que no pase lo que pasó. Perfecto. Sí, saliste. Un excelente concepto. Así que vamos al corte. Vamos al corte. Está Chevy Rockets. Se entendió, no sé. No quiero hablar de... Alterna positiva, niños. Como diría el Emi. Alterna positiva, rock and roll. Corrieta alterna. Bueno, me salió mal. Para la próxima prometo que me salga mejor. Lo intenté. Invítame cuatro veces a terminar. Está bien. Está bien. Está bien. Quería decirlo. Bueno, escuchá. Mañana va a haber un recital en Plaza Congreso. En Rivadavia y Callao. A las 2 de la tarde. Que es donde parte la marcha Memoria, Verdad, Justicia. Y bueno, va a estar... Lo vamos a organizar nosotros. Está la banda Sacre, Maquinación, Tunsteno, Tenebre y Malditos. Bueno, querés comentar algo más. Vamos a estar las 5 bandas, 6 en el festival que ya es la cuarta edición que se hace. Todas sin ningún tipo de incidente, sin ningún problema para nadie. Simplemente y sin ningún apoyo de ninguna marca, ningún gobierno, partido político. Nadie que haya puesto el dinero, excepto las bandas justamente interesadas en mostrar su arte y en simplemente manifestarse lo que sienten y lo que piensan. Bueno, básicamente también, para también cerrar un poco de lo que veníamos hablando hoy. Nosotros como músicos tenemos eso. Decimos con la música, con las letras, lo que opinamos al respecto. Con Maquinación tenemos letras al respecto. Hijos del dolor, por ejemplo. O sea, y tratamos de decir lo que nos parece. Y bueno, esta ocasión, la cuarta edición, siempre nada, eso. Sin ninguna bandera, decir como músicos lo que a nosotros nos parece este asunto. Y bueno, para recordar y tener memoria. Perfecto. Exactamente. Hay 30.000 compañeros que todavía están pidiendo justicia. Solamente hay un mínimo porcentaje de represores que están condenados. Hay muchos otros que están en vías de ser condenados. Pero bueno, a la justicia le decimos apúrense porque se están muriendo de viejitos y no están siendo condenados. Así que los esperamos a todos. Este año, bueno, vamos a estar ahí contando con el apoyo también de Barricada TV. Así que vamos a tratar de filmarlo y bueno, que las bandas queden registradas. Lo que significa para el under esta fecha en especial. Todos sabemos que si hay golpe de Estado o si viene un gobierno militar o un gobierno de derecha. Justamente los heavys o el under o los más marginales somos los que vamos a estar perseguidos por ese tipo de sistema, ¿no? Totalmente. Lo último. Adrián, ¿qué dice lo último? Dale. Yo creo que Videla y eso, por un momento está bueno festejar de que muera preso. Pero más hace que es tarde o no, creo que también está bueno sacar esa página y decir que no vuelva a pasar el que sigue. Por supuesto, los vamos a estar esperando si vuelva a pasar con los fierros en la mano. ¿Qué él murió tarde? ¿Qué él lo llevó tarde? Significa que ya sabemos que el próximo temprano. Basta de ver el pasado, plantémonos con el futuro. Mátenos a los políticos, chicos. Bueno, entonces ya está. Con esto vamos cerrando el programa. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, Brasil? ¿Te acordás? No, yo con la tecnología me llevo re mal, así que si vos las páginas nos comunicamos. Bueno, el mail es corrientealternatv arroba gmail punto com. El primero que manda un mail se gana el disco de Tercer Loco, que lo estamos sorteando. Y lo vamos a sortear así, corrientealternatv arroba gmail punto com. Y bueno, ya está. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Y bien fuerte, nunca más. Se ve, muy bien. Se ve, muy bien. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está.